¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más a este subcanal y seguimos en este fantástico Halo Combat Evolved en su versión de Xbox original, como dije en el primer capítulo, jugando en la consola original, ¿sale? Llegamos a lo que es la segunda misión y si todo va bien, pues igual vamos a hacer... depende también cuánto nos tardemos, ¿no? Pero viendo la primera misión, bueno, pues igual hacemos un capítulo por misión, ¿no? Aquí llegamos a lo que es el primer anillo, el Halo, y bueno, desgraciadamente, pues aquí todos nuestros compañeros perecieron. Y bueno, vamos a salir de aquí y vamos a seguir avanzando. De hecho hay que repinear un poquito, y si no me equivoco... Eso es lo que me encantó también, como... Vienen, vienen Covenant. Eso es lo que me gustó, de cómo eso es el planeta, ¿no? O sea, increíble. Las ideas que luego se hacen y quedan uff, uff, uff. Pues si no me equivoco tengo que esconderme, ¿no? Bueno, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Pues a ver por dónde llegan los Covenan, porque ya se tardaron. Ahí vienen, ahí vienen. Sí, ahí está. Sí. 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 nos puede empezar a disparar, ahora sí, pues fueron a ver qué es lo que, ahí va un grunt, fueron a ver, pues lo que pasó, ¿no? del choque, pero vamos, bien, y tú no te vayas, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Ah, te vas para allá, adiós, bien, 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 ya había dicho que esta no me parece mucho dificultad en heroico, pero bueno, está bien, está bien, nos van a matar en algún momento, eso es obvio, eso es claro, pero pues vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, sin que nos maten, claro, ¿no? Ok, bueno, pues no hay de otra más que irnos por acá, una vez vi, de hecho, vi Speedrun de este juego, y sí se la saben, bien extremo, ¿eh? Oh, qué buenísima, buenísima esa, y sí se la saben muy acá, ¿eh? Vean, esto a mí al principio me encantaba, digo, no es que ahorita no, ¿verdad? Pero en su momento me impresionó todo esto, cómo son las, los tamaños, ¿no? Las dimensiones de cómo te hacen ver tan, tan pequeño, uy, 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 no, 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 no me acordaba de estos, no me acordaba de los Phantom, ya me quitaban energía, que los puedo tumbar, ¿eh? Sí los puedo tumbar, pero siento que es un desperdicio de munición, se van, ¿no? Si no me equivoco, sí se van, ¿O no? No, 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 un poco si los tengo que derrotar, no me acuerdo, Bien Cuando ya no tienen el escudo Con una bala en la cabeza es suficiente De la poderosísima magia Bien Como me encanta esta arma Porque los mato luego Los mato rápido Y aquí No, ahí están No, es que de alguna forma quería Dije, bueno ahorita regreso Me Recargo de munición Y la energía, ¿no? Pero No, están ahí Va a ser lo mismo casi Mejor vámonos Estos se quedan ya ahí Pues ya Que se queden No hay problema Y aquí mientras A explorar el El anillo De Halo Emocionado Muy emocionado Y contento Porque Terminando este No digo que luego Luego, pero Vamos a irnos también Por Halo 2 Por Halo 2 Nos vamos Vamos a ayudarles Bien Bien Una vez de que Derrotemos a los Elite Los Grunts Ya son Como que entraron En pánico Siempre hay un Elite Con un Con Con varios Grunts Y si derrotamos A lo que es Digamos su cabecilla En este caso El Grunt El Elite Perdón Los Grunts Como que Pierden la cabeza Como que ya Empiezan a tener miedo De por si son Miedosos Protege a los Humanos Supervivientes Vamos a ver Si podemos Hay uno Aquí Aquí Tranquilo hermano Tranquilo Aquí está Master Chief Oh Los Jackas Si es cierto Ay Hijo de tu Madre No 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 Hijo de su Madre Todo por irme Por confiarme Por confiarme Más que nada Voy 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 Lo malo es que aquí No puedo correr Todavía no se inventaba Eso de De correr Vamos 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 Quédense ahí Chavos Yo voy a la delantera Aquí está Aquí está el Elite Uy Creo que ya está No No Esta piedra Me protege Bien Bien Que buena Me protege Esa piedra Aquí en legendario Como la sufrí Me mataban Y me mataban Y me mataban Incluso Incluso Aquí está Incluso en la versión De aniversario Que salió para 360 Lo jugué Esta en legendario Desde el principio No No me costó Me costó trabajo Creo que incluso Lo dejé aquí Si no me equivoco No recuerdo Muy bien Pero si No avancé mucho Ya lo había dicho No avancé mucho No avancé mucho Y aquí Al menos Recuerdo Eso si que Me costó Muchísimo Trabajo Muchísimo Bien Vamos Vamos No 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 Es que cuando no se mueven El radar no los detecta para nada Estamos un poco mal, un poco mal Como extraño eso de no correr Aquí estoy con En el mero nido, casi, casi Es que la música Varios, varias Varios soundtracks son épicos De este juego Bien, creo que ya, ¿no? Sí, por aquí seguimos Ya casi no me acuerdo de los nombres De los personajes, vehículos ¿Cómo se llama este? ¿Por qué? ¿O algo así se llama? No me acuerdo Vienen aquí a otros desafortunados De hecho solamente vivimos nosotros En el choque Y eso yo creo obviamente por la Por la armadura ¿Puedo agarrar eso? No Vamos chavos, váyanse A salvo, váyanse, váyanse Vámonos ahora nosotros Aquí Bien Creo que no había Creo que no había nada Estos vehículos También Al principio Recuerdo que Los sentía raros De hecho Pues no se maneja Como ningún otro vehículo Y se manejan Pues de hecho igual Al personaje Pero en cuatro ruedas Y se siente bastante bien Una vez ya acostumbrarse También no es que Sea difícil Pero sí es algo extraño Eso sí Al menos a mí me pasó Pero Ya después La verdad es que Se hace bastante cómodo Y bastante fácil Bien Con la música De mis Ontra favoritos De De los videojuegos Eso sí Es como que Muy Liviano Parece que no tiene Hasta parece que La gravedad Ni le afecta Y eso que ha de pesar Toneladas A ver Vamos tantito aquí Sí No hay nada Digo Aquí No implementaban Tanto El El hacer Como Extras ¿No? O sea Tal vez Documentos O algo así ¿No? Terminales No sé Aquí Casi al principio Al principio Se Se basaban Simplemente En la historia En ir de punto A a punto B Aunque debo decir Que este No es No es muy lineal ¿Eh? El público Y esto Después lo explicarían Después lo explicarían Esto Pero Estas estructuras Son Forerunner Y los Forerunner Fueron La 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 Cuna En teoría De una Raza En la que Crearon Varias O es como El pilar ¿No? Más bien Los Forerunner Y esta Es estructura Forerunner Más o menos Me acuerdo No al 100 Pero Más o menos Más o menos Hasta aquí Si está Algo Oscuro Es allá ¿No? Si no me equivoco Si Y aquí Si no me equivoco ¿Es Un cat? Si ¿Ven? Es que Parece que No tiene La La Gravedad No le Afecta Aquí Al vehículo Al Warthroth O algo así Se llama No me acuerdo Bien Bien Vamos 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 ¡Vamos! Se echaron a nuestro copiloto ¡Vamos! ¡Dispárale! Es lo malo, ¿no? Cuando... Te estás jugando solo La inteligencia artificial no te ayuda ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¿Quién está jugando ahora? ¡Aquí viene el corp! ¡Vamos, energía! ¡Llénate! ¡Pobre de nuestro amigo! No, y en legendario... Los matan... ¡Rapidisísimo! ¡Rapidisísimo! ¡Bien! ¡Tú quédate ahí! ¡Espérate! Y defiéndete solo Que necesito bajar Bueno... Aquí la lámpara no sirve de mucho A menos que esté algo cerca Pero... Aún así no hay nada Creo... Nada más quiero... Quiero... Quiero ver, quiero ver... Quiero... Volver a recordar todo esto, ¿no? Lo bueno es que no hay... Elite, creo... Creo que no... Tiene un nombre raro... Tiene un nombre raro... Ese... Si, voy Cortana... Espérame... Estoy investigando... Tiene nombres raros... Los... Los... Los Covenant... No recuerdo si los Grunt son así... Ese es tal cual su nombre... Los Grunt... Y por ejemplo... Los Elite... Eh... Eso sí... Tienen un nombre... Algo extraño... Ahorita no recuerdo ya... Muy bien... Pero... Tiene un nombre algo extraño... Ok... Bueno... Pues aquí no hay nada... Uff... Escapó, ¿no? Ah, no, sí... Se echó a los dos... Ah, qué bien... Ja... Murió con su amigo... Bien, bien, bien... Buenísima... Esa música está muy... Como psicodélica... O no sé... Escasual... ¿Qué pasa? Bien, pues no tuvimos mayor resistencia, eso sí, no hay que confiarnos, ya nos está pasando ahorita, al principio no, de verdad, al principio no lo sentí, pero ahorita ya se está empezando a sentir un poco la dificultad. Pero también siento que yo la estoy regando porque me estoy confiando un poco, es más que nada irnos con calma, para que no nos maten más que nada. Aquí tampoco había nada, creo que nunca explore por aquí, pero no es muy necesario, creo. Bueno, no me vaya a caer. Aquí no hay entrada, ¿verdad? O algo así. Es que este ambiente como de soledad, pues no da miedo, pero sí, es una soledad muy extrema esto. No sé. Solo estamos mi amiguito y yo. A ver, ahorita, espérame, espérame. Ah, ya, pues... Como que estas cosas emiten un sonido, ¿no? No sé, me da la impresión. Me acerco y se escucha ahí algún sonido raro. Hasta me atrevería a decir como de vacío, no sé, no sé. Por eso digo que es como que muy... Muy... De soledad esto. Que está bien, está bien. Nos quieren meter en el ambiente. Hacen un ruido muy extraño. Pues vámonos. Pues lo bueno es que nada más le quitaron un cuadrito de energía aquí a nuestro amigo. El Capitán realmente les dio ayuda. Si pudiéramos encontrar a Capitán Keyes y los otros survivors, tenemos la oportunidad de coordinar una resistencia efectiva. Que capturaron a... Sí, es cierto, que capturaron al... Al Comandante Keyes. Y a supervivientes, me imagino. Un planeta así verlo. Digo, creo que físicamente es imposible, ¿no? Pero sería increíble. Muy, muy, muy loco. Ok, si no me equivoco. Sí, es allá. Pero, eh... Quiero ver aquí. Ya que aunque sí es de alguna forma lineal el juego, nos permite un poquito la exploración. Tal vez no en este... Tanto no en esta... Versión, pero sí... Bueno, en este primer título más bien. Pero sí nos llega a permitir un poco la exploración. No me acuerdo de este camino. Uf. Ya iba a avanzar, ¿eh? A mí me iba a echar el brinco, pero... ¿Qué tal si muere aquí mi... Mi compañero, mejor no? Mejor vámonos. Relax. ¿Qué es esto? Ok. Ok, ok. Pero, eh... No, no, no. Súbete. ¿No te vas a subir? Ay, no me hagas esto, por favor. Por favor, súbete. No te bajes. Ah, y aquí en este, es de alguna forma indestructible el... No, 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 no. El Warport. En el 2i se destruye ya. Bueno, vámonos para allá. Que podría llegar desde ahí atrás, ¿verdad? Pero... No, vamos por aquí enfrente. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, aquí también tenemos que ir, si no me equivoco. Sí, son varios puntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡Vamos! Bien. Vamos, quedándonos por ahí. Acá hay otro, acá hay otro. Vamos, disparale. Bueno, al menos le disparó Cuando iba a lanzar la... Lo mató cuando iba a lanzar la granada Bueno, supervivientes sí, pero También unos ahí Que no lo lograron Vamos a estar aquí Porque ahorita creo que llegan, ¿no? Nada más déjame reunirnos con ellos Ya se... Se escuchan, mira, aquí ya No pudimos hacer nada por ellos Pensé que no había más Adiós Y en teoría parece que ya, ¿no? Bien ¿Tú y dónde están los demás? Creo que aquí arribita, ¿no? No se escucha por ahí Aquí está Ya llegó la nave Uf, a ver si no Según yo lo dejé para que no lo vieran y... Le están dispare, dispare Amigos Ah, Warthog Warthog Vándale Uy, 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 uy Bueno, entre él y yo así ya... Los matamos, ¿no? Ahora, vamos... Uf, ya tiene la mitad de... De energía Creo que... Nos vamos a despedir Muy pronto, amigo ¡Bien! ¡Oh, buenísima! Ya los Grun no son tan difíciles A menos que nos avienten bombas, ¿verdad? Pero Estuvo chulísima esa de atropellarlos Uf, aquí atrás, aquí hay más Oh, hay dos Bien Oh, perfecto ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Adiós! ¿Dónde vas? No, 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 vámonos, vámonos, vámonos ¿Por qué? No le hacemos nada Y sus armas A nosotros sí Le aterrizó No, es que si estoy ahí Nos van a acribillar Uy, ahí viene un Elite Ah, bastardo ¡No, qué haces! ¿Por qué no le disparas a este? Bien ¡Adiós! Bien Echo 419 a Cortana, ven Oh, trae el sniper, el de allá arriba Uno cerca del cliff edge Y otro cerca del cabeza del río Es difícil ver desde mi altitud, pero parece que hay más survivors Añadito, estamos en nuestro camino Bueno Eh, vamos a No, 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 espera, espera, espera Me está tapando las municiones Lo que pueda agarrar Eh, aquí estás El francotirador Bien Que nos hacen falta unas Tres balitas Pero Muy bien Ok Todos listos, ya se van ¿Y ya se bajó el de hasta allá arriba? O estaba ahí, ¿no? Por ahí más o menos Ok Ah, mira, ya Bien, bien, bien Ya llegó el reemplazo Vámonos Aunque este está más encueradito, eh No tiene tanto el uniforme Pero bueno Espero aguante Ahora sí vamos a otro punto De Eh Es que no estoy seguro si por ahí Pero Bueno, cómonos por acá Uff, genial No, no, no Rayos No Nos van a matar Sube No Lo mataron Lo siento, banda Nomás no duramos nada Estos son muy débiles Por si tienen escudo Hijo de tu Primera muerte Ja, ja, ja Ok Bueno Al checkpoint Aquí Primera muerte Señores y señoras Vamos aquí Porque ahí Están esas naves En lo que se van Que yo espero que se vayan ¿Verdad? Porque aquí Si no me equivoco Estas lucecitas Indican que es donde Tenemos que ir Quédense aquí Quédense aquí Uff, ya le iba a disparar ¿Me vio? ¿Me vio? Buenísima ¿Dónde estás? Buena No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo quería recargar No quería subirme Quiero 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 Matar a los A los Más que nada A los elite Que son los que Nos llevan más problemas Nos hacen más Más problemas Y sufrirle un poquito más Pero no los veo Pero no los veo Ya me vio Ya sí Quédate Mira aquí Puede que estén aquí ¿No? Uy ya me vio No, ya me vio ¿No me viste? ¿Dónde vas? Están despejando Sí, voy, voy Mira Bien ¡Muárete! Ah, lo malo que está Se escapó Bueno, falta otro Por aquí a la vuelta Ah, bien Creo que era ese Porque murió rápido De alguna forma Es eso Sí, es enemigos No hay una entradita Por aquí Híjole, no Ah, sí Pero no podemos pasar Está Genial Están por acá Por acá Por acá Vamos Vete Ya, ya se fue Uf, están aquí Bueno Pues vamos No, acá hay uno Adiós Ahí viene Ahí viene Esta arma también es muy buena Vamos a agarrarla A ver Para el Elite Una arma muy creativa Vamos a asegurar Que no hay Covenant En la zona Genial Para eso Me gustaba esta Pero sí está No es muy confiable Ok Y ya vienen por ellos ¿Verdad? Creo que aquí había Una nave Estrellada Así Y sobre Supervivientes Que no he visto Ninguno No sé Dónde habrán quedado Bien De Franco De Franco No nos dieron Ni modo Y ahora Este qué Y el otro Que teníamos Ya Se quedó allá No vamos a ver Pero se supone Que debe estar Por allá Bien Dos Este Dos puntos De No No bueno Si ahí está El otro vehículo Bueno banda Ahí se quedan Ni modo Ni modo No sé para qué Me dan otro Pero bueno Tal vez es para El segundo ¿No? Bueno Porque No Aquí ya no hay ¿Verdad? No Pensé que había Una salida Por acá Pero no Han capturado El entire Surviving Man Este Para el segundo Jugador Yo creo No Voy Voy Cortana Voy 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 Ahí se quedan Chavos Ustedes Pueden 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 Hay una manera de salvar M.O. Oh Pueden 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 Entonces Es regresarnos Y ahora Sí Irnos Por donde Estaban Los Los Ghost Creo Se llamaba No Ghost No Los Banshee Los Banshee Dos Son Los Que Están Los Que Son Por Tierra No Se Supone Que Es Por Acá No Uff Yo creo Que Vamos A Tener Que Irnos Rápido 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 No 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 Me hagas Esto Por Que Me haces Esto Ven 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 No 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 Ven Ven El terreno No Ayuda Bien Vámonos 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 Ah, es aquí Y vi esta entrada entonces ¿O es de donde veníamos? Ah, sí Es de donde veníamos Y porque yo no encontré la Ah, es que no se ve Como que se camuflajea Viene acá, sí es cierto, aquí está No la vi para nada Por nada Corazón, yo pensaba que sí había una Y al final no encontré nada No, 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 no Es por acá, ¿no? Sí Ok, regresamos En heroico y en normal Con una bala en la cabeza A los Elite sí los matamos Pero en legendario Son dos o hasta tres Creo Balas Bueno, espero que sí lo maté Es que no sé si lo empuje O O sí lo maté De lleno Bien Creo que esta es la última parte Creo que sí Uf, acá hay otro Si no es que es el mismo ¿Cómo le hacen? Siempre me han recordado Como si fueran changuitos No, no lo maté Ahora sí Ahora sí Me hiciste gastar varias balas, ¿eh? Bien Bueno, vamos a ver No estoy seguro Si maté aquí a todos Y aquí había una entrada Deberíamos buscar el interior De esas estructuras Antes de que nos quedemos Uf, casi me vacío un cartucho contigo Bien Bien ¿Dónde están? Estaban atrapados aquí abajo Rodeados de hecho, ¿eh? Vientos Es que es eso No confiarnos Bien 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 Creo que sí se la pegué Uf Ah, qué bastardo Bien 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 En sus patitas Vamos Vamos Que escucho otro Ah, fuck you Maldito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te escucho ¿Dónde estás? No te veo Ah, están arriba Pensé que estaban abajo Pero no, con razón No los veía ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ah, supongo que aquí arriba ¿No? Tengo que ir Vamos a ver Con suerte No hay nadie No No hay nadie Aquí tengo En el radar A Compañeros ¿Dónde están? ¿O están abajo todavía? ¿Por qué están abajo? Sí, ¿no? Yo creo que sí están abajo No sé No sé Sí, aquí está I've called for an EVAC Roger Marines Assemble for an EVAC Pronto Pronto Vámonos No signo Esa es la última Esa es la última Roger Estoy en camino Nuevo tráfico En la neta de Covenant En el encuentro En el Capitán Keyes Él está tomando En un cruz de Covenant La verdad y la reconciliación Un船 que me disabí Antes de abandonar El avión La verdad y la reconciliación Descubre en un plato desierto A aproximadamente 300 kilómetros Bien Perfecto Y si no me equivoco Es la última Creo que sí, ¿no? Creo que sí La última La última extracción Vámonos Bien Vámonos En el Pelican Listo Segunda misión completada Si no me equivoco Vamos por El Capitán Keyes Creo que sí La zona de carga Sí, está genial Está muy buena Tanto en la música Como Se va revelando Como el Halo Sí, el planeta Ahí El enemigo Ha capturado Capitán Keyes Y están tomando A uno de sus cruzadores La verdad y la reconciliación Es cierto La señal del Capitán Keyes Está ahí Y vamos por él Verdad y reconciliación Hay una gran cantidad de grávidas Que varias trupe Tienen suplices Entre el avión Y la superficie Eso es nuestro Ticket Una vez que llegamos Dentro del avión Debe ser capaz de Llegarse el signo Debe ser capaz de 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 La visión Ok gente pues Antes de Seguirle Creo que es momento De dejarle Este segundo Y emocionante Capítulo A este maravilloso Halo Combat Evolved Muchas gracias Por estar aquí De verdad Muchísimas 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 Gracias Y espero se estén Divirtiendo Tanto como yo En este Nostálgico Juego Que a mi Como les había dicho Me encanta Me fascina Sin más Me despido Like si les gustó Dislike si no Cualquier cosa Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios Y nos estamos viendo En este En otro próximo Capítulo De este maravilloso Halo El combate Ha evolucionado Sin más Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Hasta entonces gente Adiós